1, 2, 3 1, 2, 3 En tus estados debes venir El cuento de hadas que tanto deseabas Buscando algo mejor, te fuiste de aquí Y yo deseando que lo encontraras Te deseo que seas feliz No regreses nada de lo que te di Dicen por ahí Que mal invertí Salió caro hacerte feliz Y resultó que eres tan barata Tanto que la juegas Y te conformas con plata ¿Y qué pasó? ¿Dónde está la dama? Esa que exigía rosas Y ahora va de cama en cama Y resultó que eres tan barata Tanto que la juegas Y te conformas con plata ¿Y qué pasó? ¿Dónde está la dama? Esa que exigía rosas Y ahora va de cama en cama Es Alex Bell Desde El Diamante Y puro máscara, compadre Yo te daba tiempo Pa' ti eso era barato Tú querías Gucci No el amor de un buen vato De todo eso me fui Tuve que romper el trato ¿Cuánto fue que perdí? Hasta la cara de novato Aquí no se paga por caricias, baby Ten tu cambio Tu amor no es efectivo Y no hay factura pa' esos labios Dices que eres santa Pero yo tengo otros datos Por lo que si pago Es pa' no verte en un buen rato Y resultó Que eres tan barata Tanto que la juegas Y te conformas con plata ¿Y qué pasó? ¿Dónde está la dama? Esa que exigía rosas Y ahora va de cama en cama Y resultó Y resultó Que eres tan barata Tanto que la juegas Y te conformas con plata ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Dónde está la dama? Esa que exigía rosas Y ahora va de cama en cama Y ahora va de cama Buenas寿司 S van a pasar Pero me termina Todo el mes Y ahora va de cama Yo me sentí muy bien. Yo me sentí un cabrón. Es la primera vez que yo uso esta bafa. ¿Cómo le dicen cabrón aquí? In-Ears. Creo que le dicen In-Ears. Entonces, no lo sé. Yo la verdad yo escucho muy bien.